¡Suscríbete al canal! Con la negrita Carmela Disfrutando de ese boche Mira que Chagua Candela Llegaba más invitado La cosa se puso buena Y todo el mundo bonchando Con la negrita Carmela Y todo el mundo bonchando Con la negrita Carmela ¡Vaya Carmelita! ¡Vaya Carmelita! Bailando con mi Carmela La fiesta se pone buena En el boche de Carmela La cosa mira está buena Bailando con mi Carmela La fiesta se pone buena Y todo el mundo bonchando La cosa se puso buena Bailando con mi Carmela La fiesta se pone buena Mira Carmelita Carmela La fiesta mira Carmelita ¡Vaya Carmelita! ¡Vaya Carmelita! ¡Vaya Carmelita! La fiesta se pone buena Mira la gozo Mira la gozo Mira la gozo Mira la gozo Con su Carmela Que vuela Bailando con mi Carmela La fiesta se pone buena Bailando con mi Carmela Se pone buena Se pone buena Se pone buena Se pone buena Bailando con mi Carmela La fiesta se pone buena Bailando con pijamela 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 la fiesta se pone buena Cuando baila con pijamela la fiesta se pone buena Bailando con pijamela la fiesta se pone buena La fiesta echaba candela, mira la pava está buena Bailando con pijamela la fiesta se pone buena Y el ponchet de carmelana costa mira está buena Bailando con pijamela la fiesta se pone buena Mira la costó, mira la costó, mira la costó Carmela la fiesta está buena Bailando con pijamela la fiesta se pone buena Bailando con mi carneta, se pone buena